Voy a romper un poquito el protocolo y voy a empezar saludando a todos los amigos que están exponiendo sus productos, sus artesanías, sus jugos, y realmente eso hace también al turismo. Saludo, por supuesto, a quienes me acompañan en el estrado, al señor Intendente Departamental, Carlos Moreira, al señor Director de la Comisión del Patrimonio Histórico, William Rey, un gusto. Estimada Mariel Sabra, el gusto de que nos acompañe también. Al señor Director Nacional de Turismo, Roque Bodeán, a las demás autoridades departamentales, municipales, y del Ministerio de Turismo, señoras y señores de la prensa, en el día de hoy estamos asistiendo e inaugurando la primera etapa prevista de obras en este sitio patrimonial, Calera de las Huérfanas. Lo que hoy estamos presentando es el resultado de un trabajo conjunto de nuestros técnicos con técnicos de la Intendencia de Colonia, especialmente del área de arquitectura y arqueología, técnicos de Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Instituto de Tecnología de UDELAR, y además escuchando y considerando en los pasos a dar de las necesidades de la Asociación Civil Procalera de las Huérfanas y de diferentes visitantes que se manifiestan a través de redes sociales o libros de visita. Un dato interesantísimo, al 31 de octubre pasado visitaron este sitio más de 11.000 visitantes, es lo que va del año. Lo que nos está indicando, asegurando, de que este año vamos a bater el récord del año pasado, que llegaron a 12.100 visitas. Seguramente este año vamos a superar ese número de visitantes. De tal es el interés que despierta este sitio patrimonial, transformándolo en un destino turístico. Los visitantes reconocen y comentan las mejoras de este sitio, todo lo que resta conduce entonces a una mejora en el número de visitas, porque se acompaña con una mejora de la oferta. Esta intervención requirió una inversión de 8.350.000 pesos para todo lo que se ha trabajado, que es el sitio patrimonial más importante del país en cuanto al camino de los jesuitas, a la ruta de los jesuitas. Téngase en cuenta además que forma parte integral de la ruta de los jesuitas, producto que estamos trabajando en conjunto cinco países como destino, como ruta, como tránsito turístico, y ahora se suma un sexto país que es Chile, aportando un producto en la isla de Chiloé, también con algunos de estos productos arqueológicos. Se han realizado acá numerosas obras entonces, en lo que es el parque de acceso, en el cercado del predio, en zonas de particular vulnerabilidad, mejorando el estacionamiento, construyendo nuevas cámaras sépticas, porque la situación era compleja, extendiendo y reforzando la instalación eléctrica, logrando nuevamente iluminar la capilla, cambiando la cartelería, siendo más estética, amena y leíble. Se ha cambiado el puente de ingreso a los hornos, se construyó un nuevo deck mirador, se separó con barandas sitios que se identificaron como de riesgo de caídas, se construyó escalera con baranda para la subida a los hornos, se instaló un alero en la sala de interpretación con rampa accesible para el ingreso al sitio, en la sala se colocó un totem touch que tiene instalada la recreación virtual de la galera de las huérfanas, que permite entender más fácilmente cómo era la cotidianeidad en el sitio. Se realizó un nuevo video del sitio, más corto y moderno, pero con el contenido necesario. Además de todas estas obras, e intervenciones claves para que hoy disfrutemos de un sitio renovado, se han logrado poner en valor los muros del siglo XIX, un sitio que recordemos que estaba sostenido con maderas y rieles de tren, llenos de escombros, y no representaba atractivo. Hoy estamos poniendo en valor las construcciones de la ex casa de Julián Laguna, quien fue jefe del Estado Mayor a comienzos de 1830, que vivió algún tiempo en este sitio. Recuerdo hoy las palabras pronunciadas por la señora subsecretaria de Educación y Cultura, allá por abril del 2021, cuando comentaba que este espacio estaba en inminente riesgo de colapso. Nos pusimos a trabajar en ello, y no solo sopla el viento, y no solo consolidamos los muros, sino que además con la intervención y limpieza de la escombrera, se logró encontrar nuevos vestigios arqueológicos. Se avanzó con la extensión de intervención, y hoy este es un nuevo atractivo dentro del sitio. Para ello fue clave la participación de la Intendencia de Colonia. Por supuesto, siempre trabajando de consumo, con responsabilidad, con dedicación, y esta financió parte de la obra, la recomendación técnica en todo el proceso de la Comisión Patrimonial Cultural de la Nación, y por supuesto, la idoneidad de la empresa especialista en patrimonio que trabajó en la obra. Este sitio es gestionado por el Ministerio de Turismo, pero con las colaboraciones de todas estas partes, de la Intendencia, que además colabora con el pago de funcionarios que celosamente cuidan del predio, y amable y profesionalmente reciben a los visitantes, más el apoyo honorario de la Asociación Civil Procalera de las Huérfanas, que busca siempre lograr lo máximo posible con una limitación clara de recursos. Nos queda por hacer. Estamos llevando a cabo una consultoría en este momento de plan de negocios, con la mirada en que los visitantes puedan permanecer más en este sitio, para que disfruten de este y puedan consumir en él. Entendemos que la puesta en valor del sitio también debe caminar por allí. Pero antes fue necesario toda esta primera etapa. También estamos culminando los estudios para llamar a obra de consolidación de la capilla, principal ícono y principal edificación jesuita en pie del país. Culminaremos también con la accesibilidad, con la remodelación de los baños para que queden accesibles, como en cada obra que el programa AVID, que financia esta obra, y del Ministerio, se efectúa y se planifica en clave, entonces, de accesibilidad y sostenibilidad. Eso quedará pronto en el primer trimestre del año, el año nuevo, el que viene. Luego de los resultados del plan de negocios, analizaremos las acciones a tomar para seguir poniendo en valor un sitio que merece el destaque que hoy le estamos imprimiendo y el que aún falta por otorgar. Estamos comprometidos con el programa de destinos turísticos emergentes y a nivel territorial internacional con el Camino de los Jesuitas, un corredor internacional destacado, apoyado por el BID y, por supuesto, en el que el Ministerio de Turismo ha focalizado esfuerzos para su destaque. Muchas gracias, entonces, a todos quienes participaron, a los funcionarios que aquí trabajaron y a todos ustedes por la amabilidad de acompañarnos en este día de inauguración. Gracias. Se trata de un bien de enorme valor local, departamental, nacional y regional. Todos sabemos que esto forma parte de una importante red histórica que fue la red misionera, la historia jesuítica, pero también otros tiempos que fueron parte del desarrollo más allá de los tiempos de expulsión de aquella orden y nos encontramos con restos de enorme valor que tienen que ser atendidos, que tienen que ser intervenidos y considerados en su mantenimiento, conservación, pero que a partir de esa tarea el bien debe ganar en valor. Y ganar en valor no es necesariamente que todo quede bien a la imagen, que todo quede bien cargado de una suerte de falso histórico, sino respetar el bien material en su esencia, en el pasaje del tiempo, en lo que nos llega hoy, en muchos casos como ruina, como en la casa de Julián Laguna, en otros mucho más entero, como en el caso de la capilla. Y es a partir del respeto a esos bienes y de la manera en que llegan, consolidarlos, garantir su permanencia mayor para las generaciones que vienen, que es donde nosotros debemos trabajar y debemos justamente hacer las cosas para que eso se produzca. Entendida la importancia regional, entendido la dimensión que tiene para el conjunto del patrimonio del país, es importante también comprender que existe una cantidad enorme de valores culturales a agregar, que eso sí es tarea contemporánea, eso sí es tarea nuestra. ¿Cómo puede verse la realización de un gran evento musical frente a la fachada de esta magnífica capilla? ¿Cómo puede verse un recorrido cargado de información? ¿Cómo puede entenderse mejor el bien si entendemos además el paisaje que lo acompaña, que lo contextualiza? De eso se trata. Esa es la gran tarea de aquí en adelante. Ha sido un trabajo muy bueno. Vienen todavía algunas operaciones que van a ser más complejas, que van a requerir mucha discusión. ¿Deberemos cubrir la capilla o no cubrirla? Es una buena pregunta. No tiene una fácil respuesta. No es solamente un tema de imagen, es un tema también de preservación de esos muros, es un tema de preservación del magnífico retablo, uno de los pocos retablos que hay en toda la región entre el Paraná y el Atlántico que contiene justamente una organización constructiva a partir del ladrillo y el revoque. Todo eso hace del bien un bien muy especial que al momento de intervenir, que al momento de trabajar, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer, teniendo presente que todo debe ser reversible, teniendo presente que todo debe ser contrastante en relación a lo histórico y de esa manera tener el mejor producto posible. Creo que se va a lograr lo hecho hasta hoy, así lo demuestra, así que, bueno, confiar en que el trabajo que seguirá, seguirás también siendo tan bueno como lo he hecho hasta hoy. Muchas gracias.